Reportero turco persiguiendo noticias. Hola queridos amigos. Estoy aquí para darte noticias de celebridades turcas. Sería muy feliz si sigues nuestro canal para recibir noticias de los reporteros turcos si te gustan nuestros vídeos. Estimados amigos, si activan sus notificaciones para estar informados sobre nuevos vídeos, serán los primeros en enterarse de nuevas noticias. Queridos amigos, tenemos noticias para ustedes de nuestras celebridades turcas. Buenas noticias de Demet Demryouzan Kaoze. Los detalles sobre el tema están en nuestro vídeo. La querida actriz Demet Demryouzan Kaoze se casaron en una hermosa ceremonia en los últimos meses. Hay buenas noticias para la pareja que contagió la felicidad. Ha habido noticias de que Demet Ozdemir quiere ser madre. Un sitio de la tienda pronto anunció la noticia de Demet Demryouzan Kaoze, no se sorprenda si está embarazada. Los fanáticos expresaron que esperaban esta noticia con impaciencia. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Continuaremos brindándoles las noticias de los populares actores turcos famosos. Si quieres ser el primero en enterarte de las últimas novedades, te recomendamos que sigas nuestro canal y actives las notificaciones. Seguiremos dando nuevas noticias. Gracias por elegirnos. Adiós. 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 Adiós.